En el estadio municipal de Sahagún, Córdoba, se realizan trabajos de adecuación y mantenimiento con el fin de mantener al día los escenarios deportivos de la comunidad. Nos encontramos en el estadio municipal Armando de Irán, en el municipio de Sahagún, supervisando las obras de mantenimiento de la infraestructura física de esta importante obra en el municipio de Sahagún. Es importante garantizar el mantenimiento de esta infraestructura para poder brindarle durante pocos meses a toda la comunidad del municipio de Sahagún espacios acordes para el esparcimiento y la práctica del deporte. El estadio Armando de Irán Paternina, del municipio de Sahagún, es un orgullo para nosotros los sahagunenses y qué bueno que el alcalde esté pendiente de mandar a hacer nuevamente mantenimiento a estos escenarios deportivos para que cuando nuevamente se retorne el fútbol en esta ciudad, tengamos un escenario en óptimas condiciones y digno de admirar. Así que gracias a la gestión que se está haciendo por parte de la alcaldía municipal de Sahagún. Qué bueno que la alcaldía municipal esté haciendo labores en el estadio municipal para que cuando volvamos a la normalidad esté en buenas condiciones. A pesar de que estamos viviendo la época de la pandemia, es importante poder garantizarle y tener en buen estado los escenarios deportivos para que en próximos meses la juventud pueda aprovechar y hacer deporte. Mi compromiso es con el deporte.